Un saludo bien, Cristo Jesús, hoy es 3 de marzo, el Evangelio del día de hoy está tomado de Lucas capítulo 9, del 22 al 25, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y añadió, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea condenado por los ancianos, los príncipes, de los sacerdotes y los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, pues el que quiera salvar su vida la perderá, el que en cambio pierda su vida por mí, ese la salvará. Porque, ¿qué adelanta el hombre si gana todo el mundo, pero se pierde a sí mismo o sufre algún daño? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, hoy el Señor nos habla Y personalmente, directamente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día Y sígame Y el Señor se dirige a todos y habla de la cruz de cada día Son palabras dichas A todos los que queremos seguirle No existe un cristiano sin cruz Esto no es una enseñanza para cristianos flojos y blandos Sino para cristianos que verdaderamente son coherentes en la vida y que quieren tomar la cruz y seguir al Señor Y la cruz no es nada fácil Oír de la cruz es alejarse de la santidad, de la alegría Porque uno de esos frutos es precisamente la capacidad de relación con Dios y con los demás Y también produce la paz Aún en medio de la tribulación y de dificultades externas Y no hay que olvidar nunca Que la mortificación está muy relacionada con la alegría Y que cuando el corazón se purifica Se torna más humilde Para ese trato con Dios Y con el prójimo Así que la cruz del Señor Con la que hemos de cargar cada día No es ciertamente la que produce nuestros egoísmos Nuestras envidias o nuestra pereza Esto no es del Señor Esto nos santifica En alguna ocasión Encontraremos la cruz en una gran dificultad En una enfermedad grave En algo doloroso En un desastre económico En la muerte de un ser querido Sin embargo lo normal Será que encontremos la cruz de cada día En pequeñas contrariedades En el trabajo En la convivencia En un imprevisto que no contamos Planes que debemos cambiar Instrumentos de trabajo que se estropean Molestias por el frío Por el calor El carácter difícil de las personas Con las que muchas veces Compartimos Convivimos Y hemos de recibir estas contrariedades Con ánimo grande Y hay que aprender a ofrecerle al Señor Con espíritu de reparación Sin quejarnos Y eso nos va a ayudar a mejorar En la paciencia En la caridad En la comprensión Y esto nos dará y nos enrutará A la santidad María auxilio de los cristianos Ruega por nosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciendo sobre ti Te acompaña siempre Un abrazo fuerte Pritia Pritia